Clases de batería en Coslava, Madrid. Si quieres experimentar lo que se siente al tocar la batería, quieres desfogarte, soltar adrenalina, quemar malas sensaciones o incluso llevar la técnica al extremo para convertirte en el batería que siempre has soñado, estas son tus clases de batería. Horario y flexibilidad abierta para que tú puedas compaginarlo con el resto de tus actividades. Los estilos musicales en los que tú elegirás en cuál especializarte son Rock, Pop, Metal, Latin, Jazz, Progresivo, Trash, Funky, Gent y todos los estilos que podamos hacer sonar con la batería. Contenido, rudimentos, aplicación de los rudimentos, coordinación, oído, velocidad de manos y pies, doble bombo, ejercicios de composición y trabajo con metrónomo. Todo adaptado a las preferencias que tengas tú como músico o como futuro músico. Edad. Desde los tres años hasta la muerte puedes disfrutar de este instrumento. No existe una relación entre el nivel que tengas y lo que disfrutes del instrumento. Eso es falso. La práctica del instrumento consiste en disfrutar, en vivir la música y eso es apto para todas las edades. Es una gran experiencia que te puede llevar a donde tú sueñes. Clases para niños. El valor pedagógico en este formato está creado para que enriquezca su musicalidad, coordinación de sus miembros y sentido rítmico siempre en primera persona sentado en la batería. Creando así una alternativa a estímulos enlatados tales como televisión, tablets, YouTube, equipamiento para las clases, batería de alta gama DW Collectors con un amplio set de platos, doble pedal y dos baterías para que el alumno tenga referencia visual del profesor mientras está tocando los ejercicios. Experiencia del profesor. Llevo 18 años pegado a este instrumento, 14 años con la banda Debler, moviéndonos por toda la geografía española y en alguna ocasión en México y realizando una gira mexicana con Mago de Oz como batería sustituto. Esas experiencias han dejado en mí como labor conseguir que otros bateristas culminen el camino como baterista y vivan esas sensaciones de tocar para ese gran público. Bonificaciones. Recibirás material para las clases como un cuaderno personalizado, baquetas y en fin de curso la grabación de una drum cover donde podrás promocionar tu nivel a la batería y abrirte puertas. Y el precio de las clases no lo considerarás como un gasto sino como una inversión. Es el momento, no te quedes con la duda, este instrumento es para ti. Y por si aún no lo tuvieses claro, escríbeme un mensaje por privado y recibe una clase de prueba gratis sin compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!